Amigos, aquí su compa Chuy de Farándula News, ahora con otro nuevo video. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca del concierto que acaba de dar inicio Ángela Aguilar, que acaba de anunciarlo precisamente esta semana. El concierto estará en, bueno, la gira, la gira Piensa en mí, es el que se está anunciando, que acaba de anunciar Ángela Aguilar desde su página oficial. Y vamos a estar dándote por aquí las fechas, te vamos a dar también dónde puedes comprar ya tus boletos, porque ya esta semana dio inicio ya la compra de boletos y parece que está yendo muy bien. Vamos a decirte todas las ciudades donde se va a estar presentando Ángela Aguilar aquí en los Estados Unidos y por ahorita, por lo pronto, ya son ocho ciudades que ha anunciado de esta gira Piensa en mí, por los Estados Unidos. También te queremos dar las gracias por conectarte desde nuestro canal, aquí YouTube te damos las gracias. Ya tenemos 38 mil suscriptores, gracias a todos ustedes que siguen conectándose y pues aquí les traemos este tema aquí con Farándula News. Primeramente les queremos también dar las gracias por la aceptación que nos han dado a nuestro canal, también al mirar nuestros videos. Los últimos videos que hemos tenido por aquí fue del último concierto, un concierto un poco polémico que tuvo Alejandro Fernández, donde se decía si estaba borracho o no estaba borracho, pero nosotros vimos este concierto desde un punto de vista más positivo, fue la presentación de su hijo profesionalmente, Alex, que pues tuvo una presentación impecable y vamos a... aquí les voy a dejar el link por aquí así, para que puedas ver ese video del último concierto que fue un lleno total para Alex Fernández. También otro de los videos que está teniendo mucha aceptación fue... sabemos todo lo polémico que pasó ahora con Ángela Aguilar acerca de su comentario que dio de si era Argentina y todo eso y todo el... como empezó ahí, verdad, todos los comentarios a través del Internet. Pero también aquí te vamos a dejar el video de cómo le fue en su último concierto, en su última presentación, si le afectó o no le afectó, cómo le fue, sabemos aquí te vamos a dejar también el video de su último concierto, su última presentación que tuvo allá en la plaza más grande del mundo, desde la Ciudad de México, que también se anunció y acaba de pasar el mes pasado, aquí nuevamente te vamos a dejar ese video, pasa y míralo y a ver, tú dinos qué piensas ahora que se acaba de anunciar desde sus páginas la gira 2023 de Ángela Aguilar. Y también pues que como en estos días pues nos levantamos con la noticia de la muerte de Chabelo y también la semana pasada también hicimos un video también de la muerte del rey del saxofón, el señor Fito Olivares, con todos sus éxitos, murió también apenas recientemente por acá en la ciudad de Pasadena, por acá en Houston, Texas. Aquí también te vamos a dejar ese video para que lo puedas ver y gracias a todos ustedes que se siguen conectando porque ya somos 38 mil suscriptores en este canal. Muchas gracias porque hace apenas unos cuantos meses éramos apenas 400 suscriptores, 38 mil en este día. Ángela Aguilar acaba de anunciar su cuarto, su cuarto, su cuarta gira por sí sola en los Estados Unidos que va a tener ahora aquí. Esta es su cuarta salida por sí sola en estos conciertos que ya incluye ocho ciudades en los Estados Unidos, los cuales estamos a estar dando aquí las fechas. Estamos a estar dando también donde puedes ya comprar tus boletos por si acaso vives cerca de por ahí. Los boletos ya empezaron este viernes 24 y los puedes comprar en Live Nation. Ahí en Live Nation te puedes meter, puedes ver los precios, los diferentes precios, puedes ver un mapita ahí de dónde te quieres sentar o dónde quieres estar y ahí puedes ver tú los precios y puedes comprarlos. Y si te dan un tiempo, tú seleccionas, vamos a decir que quieras tú, bueno, pues yo me quiero sentar en mero enfrente. Bueno, claro, los boletos van a estar un poquito más caros enfrente y cuando tú seleccionas ahí, se te enseña el mapita ahí en dónde van a estar los asientos y pues pásale por ahí en Live Nation, ahí hay más instrucciones. Desde su cuenta de Instagram, a Ángela Aguilar hizo el anuncio en esta semana de esta gira que se titula Piensa en mí para el 2023. Y esta producción la pondrá al frente como una de las artistas más importantes de nuestra generación, ya que también ella va a ser la única mujer de este género mexicano en este rango de edad. Ella va a ser la única mujer que va a tener estos conciertos o estas giras acá en los Estados Unidos. Y pues esta gira que da inicio el viernes 2 de junio, que ya incluye 8 ciudades acá en los Estados Unidos, va a dar inicio en la ciudad de Chicago, Illinois. Estará yendo a Nueva York, a Las Vegas, Nevada, a Houston, Texas, a Irving, Texas, estará también a Phoenix, Arizona, entre otros lugares que estará presentándose. Su gira terminará el sábado 24 de junio de este año 2023. Y bueno, como ya dijimos, a sus 19 años de edad, Ángela Aguilar anunció apenas esta gira de Piensa en mí, de este tour, de esta gira, haciéndola, como dijimos, la artista más joven y la única mujer que tendrá una gira de esta índole aquí en los Estados Unidos. Uno de sus logros es haber sido nominada a un Grammy, haber sido nominada 4 veces al Latin Grammy, haber ganado múltiples premios juventud y también por dos años consecutivos haber ganado premios lo nuestro. A su corta edad de 19 años también esto le hace la única o la mujer más joven que haya logrado alcanzar los premios ahí en el Billboard, en el Billboard Sharks, haber llegado al número uno en esta lista de Billboard. Es la artista más joven que ha llegado a esta lista. También su tema, ¿Qué agonía con Yuridia? ha estado en los primeros lugares de popularidad del mes pasado, ocupando los tres lugares más altos en esta lista. Como ya dijimos, el tema, ¿Qué agonía con Yuridia? Nuevamente puedes comprar los boletos en LiveNation.com y ahí como te estuvimos diciendo, puedes entrar en cada de los lugares que estés tú cerca ahí y ver cuánto cuesta. Puedes poner, dame el precio de lo más alto a lo más barato y tú puedes ver ahí en ese mapita dónde están los asientos, cuánto cuestan esos asientos para que tú puedas buscar el asiento que tú quieres. También puedes comprar ahí VIP passes, los passes de VIP para que puedas ir allá atrás o tener acceso a otros lugares que también se tiene que pagar también para eso. Va a haber lugares, depende del boleto también, te puedes entrar más temprano al concierto y cosas así que puedes ver ahí los detalles en LiveNation.com Y ahora aquí tienes las fechas para esta gira Piensa en mí de Ángel Aguilar por los Estados Unidos con estas ocho ciudades que se acaban de anunciar. Viernes 2 de junio en el Auditorium Theater en Chicago, Illinois. Su primer fecha. Domingo 4 de junio desde el Beacon Theater en New York. 9 de junio Hard Rock Live desde Whitland, California. Sábado 10 de junio en Las Vegas, Nevada Pearl Theater en Palms Casino Resort. Viernes 16 de junio llega a Irving, Texas al Pavilion Toyota Music Factory. Sábado 17 de junio al 713 Music Hall Houston, Texas. Viernes 23 de junio en el YouTube Theater en Inglewood, California. Y por último el sábado 24 de junio en el Financial Arizona Theater en Phoenix, Arizona. Y pues amigos esos son los conciertos que se estarán llevando a cabo. Búscalos si estás por ahí cerca y también te dejamos por aquí te vamos a dejar las fechas para que las puedas apuntar. Y te queremos dar las gracias nuevamente darle las gracias a los 38 mil suscriptores. Muchas gracias aquí su compa Chuy desde Farándula News. Muy agradecido con todo el apoyo que le han dado a mi canal de haber crecido desde 400 suscriptores ahorita 38 mil y sigue creciendo rápidamente este canal. Estoy muy pero muy muy agradecido. Y aquí como te dejamos nuevamente esos videos de cómo le fue a Ángel Aguilar cuánto le afectó en su última presentación el comentario que ella dio como te dijimos aquí dejamos el video nuevamente y también el concierto que vayas a ver ese concierto polémico de Alejandro Fernández donde si quiere saber si le afectó o si arruinó la carrera de su hijo Alex Fernández al haber comportado de esa manera ese video como te dijimos bueno no va a estar aquí ya va a estar al principio al principio de este de este video ahí vamos a tener los tres videos el último concierto de Alejandro Fernández en México y también el concierto de Ángela Aguilar la última presentación que tuvieron por ahí en la plaza de todos los más grandes del mundo en la ciudad de México cómo les fue y también te dejamos al principio la muerte de el rey del saxofón Don Fito Olivares y con eso te dejamos aquí muchas gracias por todo el apoyo que le das a mi canal y comparte déjanos un comentario y eso nos ayuda mucho a nosotros aquí tu compa Shui con Farándula News muchas gracias gracias Gracias.